Quítame todo, déjame solo Pero en un mundo donde estés a mi lado Pero estás prohibida y cada calle tiene un muro en la salida Dime cómo no perderme en tu mirada Cómo pretender que siento nada Cómo hacerle caso a la razón Si tenerte cerca es mi dolor Si es mala palabra, no es tu amor Si tú lo sabes, dime cómo Si lo sabes, dime cómo Dime, dime, dime Dime, dime